¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Ileana Robertis para aquellas chicas que no me conocen y son nuevas en el canal. Hoy les traigo este make-up tutorial, es un maquillaje para el diario, súper sencillo. En esta oportunidad utilicé base porque estamos en verano, entonces la base funciona muy muy bien en verano, obviamente, conociendo nuestro tipo de piel. Y bueno, sin más nada que decir, recuerden seguirme en mis redes sociales y quédense acá para que sigan viendo el video. Voy a empezar entonces tomando esta crema, que es una crema que me aplico para antes de maquillaje, tiene protector solar, me mantiene la piel un poquito en su forma. Tengo esta crema por hace muchísimo tiempo, o sea, de verdad me encanta, se me termina y me compro otra, aquí tengo. Ahora viene en esta nueva presentación, es la misma, ¿ok? Una vez que se seque, voy a estar tomando entonces este primer, es de Hourglass, que me coloco mucho, pues es lo suficiente. Lo voy a tomar con un video de poca fuerza y me lo voy a poner acá, para minimizar los poros y hacer una apariencia un poco más lisa en esta parte de acá y así no se nos va a cortar el correcto. Como esto es un maquillaje diario, solamente voy a utilizar sombra, no voy a hacer maquillaje nada fuerte, pero vamos a lucir una cara super. Me voy a colocar un poquito de primer, que lo coloco acá. Y como creo que es el sombra. Me nota un poquito, o sea, en su tono real, me voy a colocar primer en todo el párpado. Este primer es el de Make Up For Ever. Y de inmediato voy a sellarlo con este que está acá, que es una sombrita que siempre he utilizado, porque es una sombra base. Yo voy a empezar con este tipo de brocha. Para que el polvo se difumine por todo el párpado. Ahora me voy a empezar en esta oportunidad con los ojos. A veces empiezo con el rostro, pero es que quiero empezar por los ojos. Y voy a estar utilizando esta paleta de acá, que es una de mis favoritas, es una paleta muy clásica. Y voy a estar trabajando con estos dos, porque quiero un color así, con estos tres creo que van a ser los indicados. Porque quiero un maquillaje para el día, y estoy encantada con esos colores últimamente. Entonces voy a empezar a colocar primero el color más claro, y voy a construir todo la cuenca. Colocamos la mirada abajo, vamos a ver el párpado como más amplio, entonces lo vamos a poder trabajar mejor. Que es el color Natural Beauty. Y lo voy a estar colocando. Hago el mismo delimiento en este de ojos. El color que voy a estar utilizando es este de Autumn Decay, es una sombra individual. Este es el color. Me vino una cajita de Sephora. Entonces se bonita el color acá, pero es un dorado dorado. Y lo voy a estar colocando con este broche de Elf, para sombras en todo el ritmo. Una vez ya depositado en el párpado, voy a tomar lo que sería una brocha, como esta, para difuminar también. Y voy a tomar un colorcito más... Ah, no voy a estar tomando de esa paleta, porque voy a agarrar un colorcito más rosa. Este que está acá, que es un poquito más rosita. Y con este color, va a ser perfecto para difuminarlo. Entonces voy a integrar esta sombra. Y voy a difuminar los cortes de acá. Le voy a dar suave. Y así lo voy integrando. Ahora, ya tengo los dos ojos casi listos. Voy a colocar esta misma sombra, que es de Wet n Wild, esta. Pero con un cosito así, más o menos, voy a estar sombrando toda esta parte acá. Pero antes de eso, voy a colocarme lo que sería la base, el corrector, y luego voy a terminar los ojos. Entonces, de base, voy a estar utilizando esta de Becca. Y en esta oportunidad no la voy a sellar mucho. Sino, va a ser un acabado muy, muy natural. Se lo deposita un poquito en la esponja. Y como quiero un acabado súper natural, y la voy a estar colocando con la esponja. Voy a estar utilizando este corrector. Y volví otra vez a él. He estado utilizando el de tarde. Buenísimo. Pero me parece que es muy blanco. Pero así funciona, trabaja muy bien. Me vuelvo invertido. Porque quiero mucha iluminación. Me muestra esta parte, que se vea un poquito claro. Para poder reducir, que sean mis cachetes. Y lo voy a difuminar con la esponjita. Muy bien difuminado. La habéis difuminado. Entonces, fue el polvito de Laura Mercier. Voy a depositar un poco acá. Para que no se me haga lo que serían las líneas de expresión. Mientras que este polvo trabaja, y me va haciendo la iluminación que necesito. Súper natural, de verdad. Voy entonces a utilizar nuevamente, lo que serían esta brochita y esta brochita. Ambas son de ELF. Estas brochitas son muy buenas. Entonces, voy a agarrar el color Natural Beauty. Quito el exceso. Y lo voy a depositar en toda mi línea infrío. Luego, vamos otra vez a esta paleta. Agarramos un poquito. Quitamos el exceso nuevamente, para que no se nos caiga en el maquillaje. Y lo voy a estar colocando solamente en esta parte de la mitad del ojo, hacia afuera. Bueno, entonces, con este polvo va a ser suficiente como para acelerar lo que sería un poco la base. Me voy a quitar entonces, los residuos del polvo de Laura Mercier. Y ahora vamos a contornar un poquito el rostro con polvo, que es estos dos tonos más oscuros que mi tono de pie. Esta brochita, que es mi favorito para contorniar, es de Costa Ausence. Es una de mis primeras brotes. Y esta no es ese. Voy a aclarar a que se quiera un poquito el contorno. Que lo explico en la parte de arriba. En la cimiento del cabello. En la frente, en la frente como tal, no. Sino en esta parte de acá. Un poquito en la nariz. A ver, como le pongo aquí. Apenito. Vamos a tomar un blush. Voy a estar utilizando esta de la preta Color Girls. Ahí llegó una cajita de Bossy Charm. Y excelente. Ahora este tiene colores súper. Hizo el blush. Aquí voy a aplicar un highlighter. Y ahora voy a utilizar este rosito de acá. Este mismo rosita, lo voy a estar tomando con una brochita. Como esta. Hace chiquitica. Y me lo voy a estar colocando acá. Como para eliminar la mirada. Y luego, lo voy a difundir un poquito. Como una brocha. Más flow. Para que se integra. Ahora bien, voy a estar colocándome este primer de Lacombe. Y seguido a eso, esta máscara de pestaña de Tarte. Me hice las cejas un poquito con sombra. Y la máscara que vine a la boca con este color de NYX. Que se llama Natural 8 días. Que ahora estoy súper obsesionada con estos labiales. Este es el 1995. Y lo voy a estar colocando acá. Es como un rosita. Y así que del maquillaje. Que puede ser maquillaje diario. O puede ser maquillaje diario. Y así que del maquillaje diario. Y entonces, este ha sido todo el MECO Futural. Espero que te haya gustado muchísimo. Y nos vemos en una próxima oportunidad.